Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te amas? Me amo. ¡Roberto! ¿Y tú? Me amo, Julia. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿De dónde eres? Soy de Colombia. ¿Y tú? Soy de Guatemala. ¿Qué hora es? Son las nueve y media. Gracias. De nada. Adiós. Hasta luego. Bye, bye.